Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Tercer Grado. La Luna como Satélite de la Tierra. Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a su espacio Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante. Es un tema del cual yo estoy seguro que ya has tenido algún tipo de curiosidad sobre él. En esta ocasión vamos a hablar sobre la Luna. Creo que debes de tener muchas preguntas sobre la Luna, sobre su origen, sobre en qué influencia al planeta Tierra. Pues bien, el día de ahora lo vamos a discutir. Vamos a aprender algunas palabras nuevas. Vamos a aprender un poco sobre las mareas. Vamos a aprender un poco sobre las fases de la Luna. Así que, si te encuentras listos, vamos a ver un poco de historia. En los años de la década del 50, se libraba en el mundo lo que se conoce hoy en día como la Guerra Fría. Esta guerra era ideológica, armamentística, política, económica y, por supuesto, científica. Existía mucho interés por el espacio y las dos naciones en disputa, Estados Unidos y la URSS, se embarcaron en una carrera por dominar el espacio. La URSS tomó ventaja cuando lanzó el programa Sputnik, en el cual el Sputnik 1, lanzado el 4 de octubre de 1957, fue el primer satélite hecho por el humano en orbitar la Tierra. Le siguió el Sputnik 2, el cual llevó al primer ser vivo a orbitar la Tierra, la perra laica. También la URSS llevó al primer humano a orbitar la Tierra, el cosmonauta Yuri Gagarin, en el Vostok 1, el 12 de abril de 1961, del cual inclusive hay un monumento algo olvidado en nuestro país. Al dominar el espacio terrestre, toda la atención se centró en conquistar la Luna. El programa Apolo fue posiblemente el más importante. El Apolo 8 logró ser el primer vuelo tripulado en orbitar la Luna, mostrándonos una de las primeras fotos de nuestro planeta. El ímpetu del éxito de esta misión, permitió que las ambiciones llegaran hasta lograr la ansiada caminata lunar. El 21 de julio de 1969. Ese día, Neil Armstrong y Buzz Aldrin dieron un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Como dato curioso, el personaje de Toy Story, Buzz Lightyear, basa su nombre precisamente en el astronauta Buzz Aldrin. Las exploraciones no quedaron allí. Las misiones Apolo terminaron con el Apolo 17. En todo el transcurso de ellas, se llevaron a cabo experimentos y se trajeron muestras de rocas lunares para ser estudiadas. Hoy en día, siguen habiendo exploraciones a la Luna. La India y China se han sumado en estas exploraciones, sobre todo en búsquedas de agua y lugares potencialmente apropiados para hacerlos habitables. ¿Qué te pareció este dato histórico? Muy interesante, ¿verdad? Ha sido prácticamente toda una carrera espacial en la cual hemos aprendido muchas cosas sobre la Luna. De hecho, la Luna siempre nos ha intrigado como humanidad, a tal punto que nos ha servido para utilizarlo como calendario. También nos ha servido para la caza, por ejemplo, para extender el día y poder tener más tiempo para poder cazar. También nos ha servido para la agricultura, para marcar los diferentes tiempos. Y también nos ha servido para la pesca. De hecho, en esa parte nos vamos a enfocar un poco más, precisamente porque si vives en la zona costera, sabrás perfectamente que la Luna tiene una influencia directa en las mareas. Entonces, ¿en qué consiste esto de las mareas y el porqué de su influencia? Veamos lo siguiente. Aquí tengo el planeta Tierra. Y aquí tengo la Luna. Entonces, tenemos la Luna y tenemos la Tierra. De entrada, nosotros sabemos que la interacción que hace la Tierra con la Luna es una atracción de tipo gravitacional. De tal forma que, cuando nosotros tenemos la Luna aquí, hace una influencia gravitacional con todo el planeta. Claro, recordemos que nuestro planeta tiene parte sólida, parte líquida, parte gaseosa. De tal manera que, la parte líquida, que es la que nos interesa ahorita, al verse influenciada por la Luna, tenemos que hay una región de la Tierra que se aproxima un poco más hacia la Luna. En esta región, vamos a tener en ese momento una marea alta. ¿De dónde va a extraerse toda el agua? Toda el agua que viaja, se extrae de los costados. Por lo tanto, si ahorita tengo la Luna acá, en esta parte tengo marea alta, aquí tengo marea baja, y aquí tengo marea baja también. Del otro extremo, también tengo una marea alta, pero no tan pronunciada como en este segmento. Cuando la Luna se encuentra en esta otra posición, ocurre exactamente lo mismo. De tal forma que, voy a tener marea alta acá, otra marea alta acá, y en estos extremos voy a tener una marea baja. Si notas, y continuando de esto de manera cíclica, al estar haciendo el movimiento de rotación, voy a tener dos mareas altas en el día, y dos mareas bajas. Esto precisamente es algo que es muy conocido por todas las personas que se dedican a la actividad pesquera. Pero también podemos tener otro fenómeno visual que la Luna nos presenta. Y ese es precisamente las fases de la Luna. Has notado que en algunas ocasiones se ve completa, en otras ocasiones se ve parcial, y hay inclusive momentos en los que la Luna no se encuentra, ha desaparecido, o no tiene esa intensidad característica. Pues bien, veamos un poco sobre cada una de ellas, pero para verlo de mejor manera, con un experimento. Aprendamos un poco sobre las fases de la Luna. Para poder comprender de mejor manera cómo es la interacción de las fases de la Luna, en esencia depende nada más del Sol, la Luna y la Tierra. Para poder explicarlo y experimentar con ello, vamos a necesitar condiciones especiales de iluminación. Así que apaguemos las luces, tenemos el Sol, tenemos la Tierra y tenemos la Luna. Entonces, ya sabemos que cuando tenemos el Sol de esta manera, tenemos el día y tenemos la noche. Ahora, a lo mejor te has preguntado ¿por qué es que brilla la Luna? ¿Será que la Luna puede emitir su propia luz? Pues en realidad no es así. La Luna realmente lo que está haciendo es reflejando la luz que proviene del Sol. De tal manera que, justo como lo tengo ahorita, esta región del planeta está observando la Luna como una Luna llena, es decir, una Luna completamente iluminada. Una Luna que nos encanta ver a la mayoría. Pero, conforme vamos teniendo el movimiento relativo de la Luna con la Tierra y el Sol, notarás que llegará un momento en que las personas que habitan en esta parte de la Tierra notarán que la mitad de la Luna se encuentra iluminada y la otra mitad no. En ese momento, lo que tenemos es una Luna menguante. Se dice menguante porque la palabra menguar viene de disminuir, es decir, está disminuyendo su intensidad. Pero si continuamos con el movimiento, llegará un momento en el cual, otra vez, tenemos la mitad de la Luna iluminada, pero los habitantes de la Tierra no notarán ningún brillo en la Luna. La notarán bastante oscura. En ese caso, tenemos una Luna nueva. Y si continuamos con el movimiento, vamos a llegar en el otro extremo. En este caso, es muy similar con la Luna menguante. Es decir, vamos a apreciar la mitad de la Luna con brillo y la mitad la notaremos oscura. Pero en este caso, aunque es muy semejante, a la anteriormente descrita, a esta se le llama Luna creciente porque va aumentando en su intensidad. Es decir, venimos de una Luna nueva donde estaba bastante oscura hasta que fue creciendo en intensidad y nuevamente repetimos hasta llegar a la Luna llena. Y este ciclo se encuentra en constante movimiento y cada aproximadamente 29 días se está completando todo el movimiento. Y así es como entendemos las fases de la Luna. Veamos entonces algunas de las características o curiosidades que de seguro puedes tener respecto a la Luna. Me imagino que una de ellas debe de ser ¿y de dónde se originó la Luna? Pues bien, la Luna tiene un origen muy vinculado con el planeta Tierra. La teoría más aceptada es que precisamente un planeta en formación chocó con el planeta Tierra y de todo el material que se liberó por efecto gravitacional se fue reuniendo para formar la Luna. De tal manera que el origen de la Luna está muy ligado con el planeta Tierra. Otra de las características muy importantes es precisamente el calendario. Como habíamos mencionado anteriormente el calendario para poder hacer toda la cuenta se habían en algunas culturas considerado a la Luna como el que marcaba la pauta. Si recuerdas mencionábamos que todo el movimiento de la Luna y la Tierra tomaba aproximadamente 29 días de tal forma que se podían establecer calendarios de 29 días para estar marcando las diferentes etapas de siembras cosechas etc. Por eso es que precisamente algunas lunas se les conocen como la Luna de la cosecha por poner alguno que otro ejemplo. También si estamos hablando de otros datos curiosos respecto a la Luna es precisamente el origen de el día lunes. Lunes la palabra lunes está vinculada con precisamente la Luna y es que los siete días de la semana toman sus nombres del momento en el cual sólo se conocían siete grandes astros y precisamente el día lunes toma su nombre a partir de la Luna. Te preguntarás ¿y los demás días de la semana de qué astros toman sus nombres? Eso lo vamos a ver más adelante. También cuando estamos hablando sobre la Luna hay un fenómeno visual muy pero muy atractivo el cual ha sido algo que nos ha fascinado a todas las culturas a través de la historia y son precisamente los eclipses pero para saber un poco más sobre los eclipses veamos la siguiente información. Los eclipses han fascinado a la humanidad a través de los años algunas culturas lo asociaban a malos augurios y otros lo miraban como algo positivo otras consideraban que los eclipses de luna ocurrían porque un demonio se la tragaba si no era un demonio otras consideraban que era algún animal como por ejemplo un jaguar inclusive en la historia de la invasión a América un eclipse de la luna jugó un papel muy importante cuando Cristóbal Colón llegó a la región que conocemos actualmente como Jamaica y logró que los lugareños le proporcionaran alimentos a su tripulación hambrienta al hacerles creer que podían controlar la luna fuera de todas estas historias los eclipses de luna se forman cuando la tierra le hace obstáculo a la luna y por tanto impide que la luz del sol llegue a ella esto significa que sólo pueden ocurrir eclipses de luna cuando corresponde a una luna llena en algunos casos la luna no queda totalmente obstaculizada por la tierra y es entonces cuando tenemos un eclipse total de luna generalmente estos eclipses toman una tonalidad un tanto rojista por la luz que es desviada de la tierra en otros casos tenemos que la luna queda en una zona donde no hay completamente sombra a estos eclipses se les llama eclipses de penumbra ¿qué te pareció este dato curioso sobre los eclipses? muy interesante ¿verdad? pues bien ya con todo lo que hemos venido hablando creo que es un buen momento para ir ordenando todas las ideas de todos los datos e información que hemos estado dando entonces ordenemos un poco las ideas primero que nada la luna tiene su origen o está muy vinculada con un choque que hubo con el planeta tierra y que dio formación a la luna también hemos hablado que la luna tiene un ciclo de 29 días aproximadamente la manera en la cual la luna interactúa con la tierra tiene que ver mucho o está fuertemente vinculada con el movimiento de las mareas y como ya mencionamos durante el día tenemos dos mareas altas y dos mareas bajas también estuvimos mencionando algunos aspectos como por ejemplo los eclipses como se daba el eclipse de manera periódica también aprendimos mucho sobre estos datos curiosos sobre de dónde proviene el nombre de la luna en fin mucha información que estoy seguro has logrado aprender pero para poner a prueba un poco tus conocimientos ¿qué te parece si vamos con las siguientes preguntas? la luna es un satélite creado por el ser humano falso o verdadero falso en la luna nuestro peso es mucho menor que en la tierra falso o verdadero verdadero en el movimiento de traslación de la luna podemos ver seis fases falso o verdadero falso la luna afecta a las mareas verdadero o falso verdadero en la luna hay oxígeno plantas y animales verdadero o falso falso muy bien lastimosamente hemos llegado al final de esta clase te invito a que nos sigas sintonizando la próxima semana aquí en tu espacio aprendamos en casa hasta la próxima hasta la próxima